La tormenta tropical Ernesto se convirtió en huracán de categoría 1 afectando las islas Vírgenes y Puerto Rico, dejando este último sin el servicio de energía eléctrica y daños en infraestructuras. La tormenta Ernesto se convierte en huracán de categoría 1 dejando lluvias torrenciales e inundaciones en las Islas Vírgenes y en el este de Puerto Rico la madrugada de este miércoles según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El presidente Joe Biden declaró el estado de emergencia en la isla El Encanto. Más de 300.000 personas están sin electricidad debido a los vientos de 130 kilómetros por hora que han dañado el sistema eléctrico de acuerdo con el más reciente informe de las autoridades. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencia de Estados Unidos recomendó a la población que se preparen ante apagones prolongados. Las escuelas e instituciones públicas fueron cerradas así como algunas vías principales debido a las inundaciones. Hoy 14 de agosto, 14 de agosto, ah no, ese es el señor de allí, de 2024. Así está, empezó a llover a las 5 de la mañana. Las autoridades habilitaron cientos de refugios para los damnificados y algunas provincias que aún no han sido afectadas también están tomando sus medidas para protegerse. El CPMR de la provincia de la Altagracia está en sesión permanente, de manera que nosotros pues estamos ya con todos los albergues, toda la logística, todas las preparaciones, en caso de que seamos afectados. Las autoridades suspendieron todas las excursiones, la pesca, toda esa cosa aquí en el área costera. Los expertos prevén que Ernesto esté tocando el viernes las Islas Bermudas y avance por el Atlántico.